Para mi mamá y mi papá que vinieron de tan lejos Así que bueno, para ellos y para mi hermana que no puedo venir Pero bueno, gracias ¡Pasaco! ¡Pasaco! ¿Cómo? ¿Qué chiquito? Ah, si bien, un chiquito a penato bastante Más cúmplito que este Hermano, hermano, te dio suerte a tu mamá Sí, sí, me dio suerte a mi mamá, a todos los compañeros ¡Fumán! ¡Fumán!